¿Qué es el estudio de la Escuela Sabática? Vamos a una nueva Escuela Sabática, que en este caso durante todo el trimestre va a hablar sobre el libro de Juan, así que creemos que va a ser muy bonita. Vamos a compartir juntos unas semanas estudiando este libro. Empezamos con la primera lección para el sábado 5 de octubre de 2024 y lleva por título Señales que indican el camino, para el sábado 28 de septiembre. El versículo de memoria dice así, también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Es muy curioso porque hay pocos libros en la Biblia que, de forma explícita, señalen el objetivo. ¿Por qué se escribieron? Bueno, obviamente todos los libros tienen un propósito, todos están inspirados, Dios sabía por qué, pero cuando uno lee un salmo, ¿verdad? No sabe, obviamente es para alabar, pero no está explícitamente allí dicho, o el libro de Éxodo, o el libro de Reyes, o el libro de Mateo, por ejemplo. Por ejemplo, el libro de Lucas sí que indica un poquito más, y el de Hechos, pero en el caso de Juan, claramente dice allí, para que ustedes crean, esto se ha escrito, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Así que el objetivo del apóstol Juan al escribir este libro es claro, es describir quién es Jesús, que la gente lo conozca, y gracias a eso que todo el mundo se pueda salvar. Se van a presentar diferentes señales, que es la forma que tiene Juan de decir los milagros, y en ese sentido, no es un milagro cualquiera, sino que las señales que aparecen en el Evangelio de Juan son evidencias de la divinidad y el mesianismo de Jesús. Así que va a ser fascinante el estudio de esta lección. Hola amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al domingo, 29 de septiembre, la boda de Caná. Este milagro que aparece en Juan capítulo 2 es el primero, el primero de los milagros, el primero de las señales que narra el apóstol, y es muy curioso el vínculo que se establece en el libro entre Jesús y Moisés. En Deuteronomio, Moisés ya había predicho que vendría un profeta como Moisés, que sería como Moisés, y se pedía al pueblo que escuchara a ese profeta. Pues bien, la primera señal que se realiza en esta boda tiene que ver, de alguna forma, con el éxodo, tiene que ver con la liberación de Israel por medio de Moisés, a través de Moisés, o gracias al liderazgo de Moisés. Y, por ejemplo, el río Nilo, que era un recurso clave, que estaba deificado a quien adoraban los judíos, la primera plaga se hace contra el río Nilo, y se convierte el agua en sangre. Pues es muy interesante, que en la boda de Caná, esta primera señal que va a realizar Jesús, en una especie de paralelismo con Moisés, convierte el agua, en vez de sangre, en vino. El agua procedía de seis tinajas, que tenían que ver con la purificación, con rituales de purificación, y, de nuevo, también se conecta, de alguna forma, esa purificación con lo que está realizando Jesús en este primer milagro. Y lo que hacía, de alguna forma, es apuntar el rol de Jesús como libertador. Igual que Moisés era libertador, Jesús es el gran libertador, que es presentado con esta primera señal. Esta primera señal. Cuando se hace el milagro, ¿verdad?, es el mejor vino de la historia de la humanidad, el mejor zumo de uva, en realidad. La palabra para vino, ¿verdad?, en la Biblia es la misma que para zumo de uva, así que lo que creemos es que, en realidad, fue zumo de uva, sin fermentar, sin alcohol, y es lo que nos confirma Elena de White. Es muy bonito que este primer milagro también se hiciese en una boda, donde, de alguna forma, Jesús reivindica el valor del matrimonio como esa institución que viene del Edén mismo. Así que este primer milagro presenta a Jesús como libertador de Israel. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al lunes 30 de septiembre. La segunda señal en Galilea. Es curioso, se presenta la segunda señal, porque el propio Juan va narrando las señales y los milagros justamente así. La primera es la boda de Caná y esta segunda es la curación del Hijo del Noble. En el diálogo con el Hijo del Noble, cuando él solicita ayuda, la respuesta de Jesús tiende o parece ser un poco seca, un poco cuando dice, no creeréis si no vierais señales y prodigios. Bueno, esta que parece ser como, ay, 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 si no vierais esto no creeréis, ¿no? En realidad, Jesús que conocía el corazón de ese noble, nos dice el deseo de todas las gentes, ¿verdad? Que este noble se había propuesto en su corazón no creer a menos que hubiese un milagro, a no ser que se curara su hijo. Y estas condiciones que a veces ponemos a Dios no son buenas porque nos hacen daño. Nosotros hemos de creer en el Señor por su palabra al margen de que ocurra o no lo que pidamos. En este caso, hay un pequeño reproche en ese matiz de Jesús. El noble descubre que su incredulidad está poniendo en riesgo la vida de su hijo y de alguna forma se rinde. Se rinde, decide creer y lo curioso porque el noble le había pedido a Jesús que bajara a sanar a su hijo y Jesús no va. Jesús le dice, tranquilo que tu hijo vive, desciende. Y tuvo que desarrollar su fe, pero lo hace, confía y de hecho nos dice el relato que se queda un día más. No es que ese mismo día vuelve a casa, sino que vuelve a su casa y cuando vuelve y pregunta a qué hora su hijo se había sanado, le dicen exactamente el tiempo en el que Jesús había hablado con él. Imaginaos la situación, lo que representa para este Señor la curación de su hijo y cómo en su interior él descubre que tiene que confiar en Jesús más allá de las circunstancias y gracias a esa creencia las circunstancias son cambiadas y en este caso descubre que su hijo ha sido sano. Es una historia preciosa. Amigos, continuamos el estudio de la lección, llegamos al martes 1 de octubre. El milagro del estanque de Betesda. Bueno, nos comienza el relato diciendo que se creía... Bueno, no se creía. El relato dice que un ángel descendía. Sabemos que eso en realidad es un añadido, ¿verdad?, algún copista, que era como una explicación. Se creía que un ángel descendía, movía el agua, probablemente tenía que ver con algún sistema de equilibrios de agua, de los conductos por los que llegaba el agua, que generaban justamente que el agua se moviese. Y bueno, y había esa creencia, ¿verdad?, esa superstición de que el primero que llegaba se curaba. En ese contexto llega Jesús y se encuentra pues un escenario de muchísimos enfermos, gente que estaba ahí desde hacía mucho tiempo. El deseo de todas las gentes describe que el caso de este señor que llevaba 38 años paralítico, ¿verdad?, era estremecedor y despertó la empatía de Jesús de forma especial porque era un caso desesperado. Es como que ya había perdido toda esperanza, literalmente, para salvarse. Jesús se acerca y le hace una pregunta, pues muy curiosa, ¿no? ¿Quieres ser sano? ¿Qué pregunta? Y sin embargo la escuela sabática nos profundice ahí como que en ocasiones, pues no sé, hay como que hacer esa pregunta para recuperar la realidad de que alguien está enfermo, ser consciente de eso y hace falta el deseo de cambiar, el deseo de cambiar de circunstancia. En este caso, él cuenta su situación, no imagina lo que está a punto de ocurrir y lo que está a punto de ocurrir es que Jesús directamente no le pide ni siquiera que confíe en él, le dice, levántate, toma tu lecho y anda. En ese momento, el hombre podía haber dudado, tenía todos los motivos del mundo para dudar de lo que le estaban pidiendo y sin embargo no duda, se aferra, se aferra a esa palabra, dice el deseo de todas las gentes, la fe del hombre se aferró a esa palabra. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. Qué bonito esa frase final, dice, creyó la palabra de Cristo y al obrar de acuerdo con ella, recibió fuerza. Es como que resuelve, ¿verdad? Esa relación entre la fe y las obras y esta sinergia que se da entre el ser humano y Dios es muy bonita y está aquí representada. Primero hay que creer, la fe es la base, la fe es por lo que somos justificados, la fe es lo único que nos permite ser salvos y una vez que se ejerce la fe, el Señor nos ayuda a realizar esas obras de salvación. Así que esta historia es, una vez más, fascinante. Amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, miércoles 2 de octubre, corazones duros. El día de hoy es un día triste de estudio de la Escuela Sabática porque nos presenta justamente la incredulidad, la dureza de corazón de tantos líderes judíos como pudieron haber aprovechado la presencia de Jesús entre ellos, los milagros, las enseñanzas y haber creado una revolución positiva en el pueblo, pero no. Justamente rechazaron vez tras vez a Jesús. En el caso del que había sido curado en Betesda, cuando se encuentran con él, que está llevando en sábado su lecho, pues le interrogan, ¿y tú qué haces llevando eso en sábado? Él enseguida le dice que es Jesús. Él, quizá con cierta inocencia, contento, alegre, ni se acordaba de que era sábado, ni se acordaba de que estaba llevando ese lecho y que según la tradición no se podía llevar. Así que se monta un lío sin quererlo, el ex paralítico, y los dirigentes indagan, indagan y justamente descubren la realidad, que había sido Jesús. Es muy interesante como sólo se permitían curaciones de emergencia en sábado y Jesús aprovecha, sin duda, de forma intencional, esa curación en sábado. La hace a propósito allí. Podía haber sido el viernes, podía haber sido el domingo, pero lo hace en sábado porque quería que los líderes religiosos reflexionaran sobre las tradiciones que estaban invalidando los mandamientos de Dios. Termina la escuela sabática apuntando a otros relatos como la curación del ciego de nacimiento y cómo los dirigentes religiosos son más ciegos que él. El ciego es curado y empiezan ahí a discutir sobre quién era ciego este o sus padres. Bueno, es tremenda la incredulidad humana y cuán ridícula y triste llega a ser cuando nos empeñamos en no creer. Amigos, continuamos el estudio de la lección. Llegamos al jueves 3 de octubre. Las afirmaciones de Jesús. Bueno, es curioso como el Evangelio de Juan dedica nueve versículos a describir el milagro de Betesda, pero dedica cuarenta, más o menos, a explicar quién realizó el milagro. No es tanto la importancia del milagro, de la señal de lo que realiza, sino de quién la realiza. Y es el propósito del libro de Juan describir el perfil de Jesús como Dios y como Mesías. Y esa es la clave para ser salvos y para creer en él. En Juan 5, justamente, la impresión en el diálogo con los dirigentes religiosos es que Jesús había quebrantado el sábado y él hace esa frase de mi padre trabaja y yo trabajo. Sin embargo, el trabajo al que se refiere justamente es a sostener, sostener el universo. Eso está en plena consonancia con el sábado. Todo lo que sea perpetuar la vida, acciones que tengan que ver con curar, con sanar, con cuidar. Todo eso es válido en el sábado, obviamente. Y, sin embargo, él tiene que defenderse de las acusaciones de los dirigentes y lo hace en tres pasos. Señala la escuela sabática. En primer lugar, dice que actúa en armonía con su padre. Tanto es así que tiene poder de juzgar como de resucitar a los muertos. En segundo lugar, Jesús llama a cuatro testigos. Juan el Bautista, los milagros que él hace, el padre y, finalmente, las escrituras. Y termina confrontando a los propios dirigentes con la autocondenación, porque el Moisés en el que creían es el que les va a condenar justamente porque el relato bíblico confirma quién es Jesús. Así que en este relato descubrimos ese diálogo religioso donde Jesús va más allá de su identidad y revela parte del plan de salvación y el rol que están cumpliendo los que se enfrentan a él. Amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática y terminamos ya con el viernes 4 de octubre con párrafos seleccionados de el deseado de todas las gentes. Y se incide en esta curiosidad. Jesús no le había dado seguridad al paralítico de que lo iba a curar y, sin embargo, una simple orden de Jesús, aceptada por fe, es lo que detonó el milagro en él. Es muy bonita la explicación de la pregunta ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? Y es como que esa pregunta se dirige a todo ser humano. Él invita a llenarse, a levantarse llenos de salud y paz. Dice, no esperen hasta sentir que son sanos, crean su palabra y se cumplirá. Esta realidad de que no debemos debatir con las dudas respecto a lo que va a ocurrir, sino confiar en las promesas del Señor. Y termina con la realidad de que Jesús rechazó la acusación de blasfemia y dijo, mi autoridad por hacer la obra de la cual se me acusa es que soy el Hijo de Dios. Uno con él, naturaleza, voluntad y propósito. Esa fue su firma de Jesús. Era uno con Dios, por lo tanto, era Dios.